Buenas noches a todas y a todos los a todos los que se encuentran a esta hora en este Facebook Live de lacoladerrata.co. Muchas, muchas, muchas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un lanzamiento muy especial que seguramente les va a gustar con un reportero y colaborador de nosotros que ya van a conocer, que ya les vamos a presentar. Las personas que nos están mirando en este momento también van a poder enterarse un poco de qué va este lanzamiento, del libro que vamos a presentar hoy. Y vamos a dar un poquito de espacio para que llegue más gente y para que se conecte nuestro invitado especial de esta noche. Bueno, por acá lo tenemos ya. Está con nosotros Norbey Echeverry. Norbey es un periodista. Ha sido nuestro reportero estrella en el oriente de Antioquia los últimos meses. Ha hecho varias publicaciones, varias crónicas con nosotros cubriendo temas de conflicto armado, de ambientalismo. Unas entrevistas muy interesantes que ustedes pueden leer en la página. Norbey, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Camilo, ¿cómo vas? ¿Bien o no? ¿Qué más hermano? Bueno, no, un placer tenerlo por acá. Admirado Norbey. Yo fui jurado alguna vez en un concurso donde leí una crónica. Él que me maravilló sobre una historia de un reciclador y siempre había querido conocerlo. Y pues, ¿qué más ahora que somos compañeros en el medio? Hoy estamos en una noche muy especial. Hoy vamos a presentar el primer libro de Norbey. Norbey es un libro de cuatro crónicas sobre la historia del conflicto armado en el oriente de Antioquia, en el oriente antioqueño. Cuatro relatos y se llama El brillo de las balas, publicado con sílaba Editores, ganador de una convocatoria de estímulos en Antioquia, precisamente para su publicación y para su portería. Y eso es lo que nos convoca. Yo quiero que Norbey nos muestre un poquito la carátula antes de disparar la primera pregunta. Bueno, acá está. Este es El brillo de las balas, que fue publicado esta semana por sílaba Editores. Y este es el que nos tiene acá para hablar. Listo Norbey, a quemar ropa, hermano. Bueno, la primera crónica de este libro es una historia muy particular, contada en primera persona, pero esa primera persona no es usted. Es decir, quien narra la historia es una maestra rural que está en un periplo por los pueblos del oriente de Antioquia, por un pequeño corregimiento, un pequeño caserío que es Aquitania, muy, muy golpeado por esa guerra que hubo allá entre las FARC, el ELN y los paramilitares, y luego ya llega a Granada, le toca la toma de Granada, que fue un evento devastador. ¿Cómo se encontró usted esa historia y cómo descubrió que ese personaje, que ese relato que había ahí, era un relato que condensaba, de alguna manera, todo el devenir del conflicto armado en 20 años en esa región del país? Bueno, a Marta la conozco desde el año 2017, porque empiezo a llegar a ella por el hijo, ¿cierto? O sea, me comienzo a ser allegado a ella por el hijo y Marta comienza a contar una historia de un policía que murió en Aquitania en otro mucho tiempo atrás, como cien años, no, como cincuenta, setenta años, una época de la violencia fuerte en Colombia, ¿cierto? No toda la violencia ha sido fuerte, pero el bipartidismo fue muy fuerte también, y ella tenía una historia con un policía que se llamaba Loaiza y ella quería contar ese suceso, ¿cierto? Y un día me escribió ese apartado en una hoja de blog y eso fue todo, y yo dije, bueno, pues algo hay ahí, ¿no? Bueno, después me comienza a contar, o en otra ida a la casa de ella, me comienza a contar la historia de dos sobrinos, de Fabio y Atilano, que son los hijos de una hermana llamada Elvia, a la que la guerrilla le mató a los dos hijos y al esposo, ¿cierto? No más quedó la señora, que hay otra historia también muy brutal que la quisiera contar, de la hermana de ella. Y así fue como yo, yo fui asistiendo a la casa, a la casa de ella, a la casa de ella, y encontrando una mina de historia, lo que uno ya dice, no, acá hay algo para explotar, impresionante, ¿no? Y, bueno, después llega lo de Granada, que es una noticia nacional, está el desplazamiento de Aquitania por un lado, está la amenaza en Granada, o sea, es una mujer que la persigue por toda la guerra, ¿no? Es como desde el 92, 93, siempre está la guerra ahí, siempre está la guerra, y la persigue a donde va, siempre, siempre, siempre. Y Marta tiene una particularidad genial, que es que tiene muy buena memoria, es una mujer de muy buena memoria. Entonces, yo no sabía cómo contar esa historia, ¿cierto? Yo no sabía cómo contar esa historia, pero sabía que había algo para contar. Y con el paso del tiempo, después de leer este libro de una crónica anunciada de Gabriel García Márquez, y de leer otro libro de Germán Castro Caicedo, que publica, no me acuerdo, que está en primera persona, que es la historia de amor de un guerrillero y de un soldado y una guerrillera, es como yo digo, yo quiero construir con esto una historia de primera persona. Y lo digo así porque al final, pues el escritorio terminó lleno de muchos archivos. Al final también fue cuando la protagonista, cuando Marta, terminó soltando el diario, de muchas cosas personales, ¿cierto? Pues que no se pusieron por respeto. Pero en ese diario sí también se salvó mucho la historia porque había bastantes, no te digo, o sea, como una forma de tener detalles, detalles de la vida de 10, 20 años atrás. Entonces eso salva la historia y la decidí contar en primera persona. ¿Y cómo fue esa selección, digamos, de ese procedimiento narrativo para entre todo ese material de archivo que hay allí, un diario, los recuerdos de ella, lo que ella contó, más los tres años de reportería, de acompañarla, de viajar con ella en el carro, de sentarse acá, que hablar una cosa, que cuente la otra. ¿Cómo fue ese proceso de seleccionar para que el hilo de la historia fuera quedando con ciertos momentos claves y también con mucho color, con muchos detalles, como usted muy bien lo ha dicho antes? Ese proceso, digamos, de pasar por un sedazo toda la narración para que quede lo fundamental y salga lo que no es tan relevante. A ver, Marta tiene una particularidad y es que Marta, Marta me estaba soltando un montón de datos, ¿cierto? O sea, haces de cuenta como una preparación de una colada y así soltaba esto, soltaba lo otro, entonces era del 97, del 96, del 95 y mezclaba todo junto, entonces pensaba que yo iba a pegar todo eso así como a soldarlo, ¿cierto? Y el hijo de ella, que se llama Cristian, fue el que un día dijo como, no, no, mi mamá te está contando bien las cosas, eso pasó así, pero está todo en desorden, lo debes de ordenar porque entonces si no vas a terminar haciendo un pegote, ¿cierto? Voy a poner un montón de sucesos en desorden y esa no es la idea, yo quería ordenarla. Y entonces se trata como de empezar a organizar con ella esos mismos datos y eso también se hizo a través de álbumes fotográficos, se hizo, así fue como conocí pues a un montón de muertos, Marta tiene más de 20 muertos y eso yo creo que fue lo que la llevó a la locura, ¿cierto? Un montón de muertos con el conflicto armado y también los diarios personales, el hecho de visitar lugares donde ella ya había trabajado, entonces es como recordar esos sucesos, ¿cierto? Tan fuertes, por ejemplo estuvimos en el Retiro que es un municipio del Oriente Antioqueño que se ha convertido como en el epicentro como de los más pudientes de Medellín que están saliendo, ¿cierto? Los fines de semana. En el Retiro estuvimos en una vereda llamada La Mapola, en una escuela donde ella trabajó y eso fue facilitar mucho el recuerdo de ese dolor cuando por fin ahí la guerra como que la soltó y le dijo, ya no más, o sea, yo ya me cansé de usted. Y sí, fueron muchos los lugares donde estuve con Marta. Ahora que en estos días que me ponía a recordar eso, estuve en Río Negro, estuve en Medellín, estuve en el Retiro, estuve en la Unión, fuimos al Cerro Chapecoense donde cambió ese avión la otra vez en el 2016, 17, 2016. Hay una anécdota ahí muy particular con Marta y es que fue tal, tanto que yo como que logré eso que llama Leila Gueviero, la mosca en la pared, ¿cierto? Que uno se logra invisible, ¿cierto? Me convertí en la sombra de Marta y fue tanto que terminé en la sumación del cadar de Luis Guillermo que Luis Guillermo fue el hombre con el que ella engendró a Cristian. Y ella estaba muy preocupada, eso fue un sábado, eso fue un sábado y yo me fui pues con ellos y todo ahí, y ella estaba muy preocupada porque el hombre había tenido más de 5 o 6 hijos con diferentes mujeres y ella me decía, Nordei, yo no sé, pero donde esa gente llegue a pensar que usted sea un hijo desaparecido de Luis Guillermo le van a pegar. Entonces terminé yo por allá y si me miraban raro y tuve que aclarar pues que yo era como conocido de Cristian su hijo y que estaba escribiendo una historia. Incluso esa parte de la sumación del cadáver no estaba pues ahí como en el libro, pero sí, eso fue un acompañamiento brutal y ella lo permitió, ¿no? Y fue a lo último después de hacerme parte del paisaje, después de comer natillas, después de comer sancocho, de manos de Marta, que terminó conociendo ese diario con muchas cosas personales del pasado de ella. Ese relato empieza con un viaje, ¿no? Cristian y yo y voy en un carro y empiezo como ese viaje que parece que es un viaje que entre un pueblo y otro lo que va a hacer es a llevarnos a toda una deriva, que es la deriva de la guerra en el oriente de Antioquia, una de las zonas pues más afectadas por ese conflicto armado en los años 90 y parte del año 2000, cuando hubo esa confrontación tan fuerte con el frente noveno de las FARC, con el frente 47, con el ELN que hacía, no sé si era la columna de Carlos Alivio Buitrago, no recuerdo cuál era la que hacía presencia allí, claro. Luego están las autodefensas del bloque metro, del cacique Notibara, pero también hay unos del Magdalena Medio con Ramón y Saza que suben por Sonzón y que hacen... Y digamos que ese viaje inicial, que es el viaje de la primera crónica, nos va a meter en un territorio que es un territorio que ha sufrido muchísimo, con unos relatos que no se han contado. Háblenme un poco de los otros relatos, ¿cómo se los encontró? Por ejemplo, esta historia de un campesino que está apuntado de ser víctima de un falso positivo. ¿De dónde van saliendo esas historias? ¿Usted las buscó? ¿Llegaron a usted? A ver, yo en el libro, como tal, el querer hacer un libro empezó en 2017, ¿cierto? Creo que mucho antes, pero ahí es cuando yo empiezo a materializar ese sueño, ¿cierto? Decir, no, yo voy a hacer de proyecto de grado un libro. Y empecé a buscar esas historias. Pero yo, cuando llego a Sonzón, Sonzón fue muy azotado por la guerra en Nariño y Argelia, unas tomas fuertísimas, está la toma de Nariño que fue en el 99, eso fue devastador. Comienzo a notar que todos los compañeros de la corte donde yo había entrado eran víctimas del conflicto y tenían algo por contar, ¿cierto? Recuerdo mucho que, por ejemplo, a María Valentina, una vez que después de un fin de semana que llega a la escuela de la vereda, la pared estaba llena de huequitos y ella no sabía que eran balas, ¿cierto? Recuerdo que a esta muchacha que se llama Jessica de Abejorral, que al final se termina saliendo de la carrera, pero ella me contó un día que ella veía a los muertos, que había visto un día con la abuelita cuando hubo una balacera al frente de la casa de ella, ¿cierto? Eran cosas así y yo decía como, ay, bueno, a mí la guerra nunca me había tocado en realidad. Yo había escrito un texto, está por ahí en la cola, en el medio, que se llama El brillo de las balas, cuatro crónicas del conflicto armado y es donde un día un periodista me pregunta, oye, ¿y usted cómo se puso a narrar guerra si usted nunca la guerra, pues como que, ¿cierto? Lo afectó. Puede que no me haya afectado, pero yo de niño sí recuerdo mucho que me imaginaba a los guerrilleros, ¿no? Mi mamá vivía en una hacienda acá en La Ceja y siempre en la noche yo estaba imaginándome que en cualquier momento iban a llegar los guerrilleros y nos iban a matar, ¿cierto? O a secuestrar. Y era porque en el día había visto esas mismas noticias en la televisión y siempre escuchaba la toma de Granada, que fue más potente también en el 2000, ¿cierto? La masacre de Granada por parte de los paramilitares en noviembre del 2000 también. La Toma, Nariño y Sonzón. Sonzón lo mintaban mucho por Karina. Recuerdo el 2008 cuando Karina se desmoviliza en Sonzón. El fin de Semana Negro que lo estudió Juan Camilo, que es un libro buenísimo también que hay que recomendar, ¿cierto? Y entonces yo iba allá con mucha curiosidad y llego y me encuentro ese montón de historias de puros peladitos que querían contar algo, ¿cierto? Y yo con esa curiosidad, yo no, yo voy a intentar hacer un libro de niños, ¿cierto? La guerra de los inocentes, así lo titulé. Y con el paso del tiempo, cuando empecé a hacer reportería, 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 me di cuenta que eso era imposible porque ya eran muchachos jóvenes de 20, 23, de la edad mía, ¿cierto? Y ellos no tenían los recuerdos tan así como tan puntuales, ¿cierto? Era como el caso de Marta, pero al revés, como que terminaba siendo inventado, ¿no? Entonces ahí tocaría entrar con los papás de pronto a recordar y que, bueno, entonces no tenían como tan buena memoria. Y de ese libro, que inicialmente iban a ser 10 historias, terminé rescatando una que es la de Norbey, un tocayo mío, que conocí también en la universidad y que terminé pues dejando en el libro que se llama El sonido de las balas, que en sí el sonido de las balas, el brillo de las balas nace de ahí, ese es el... y ahí es donde surge el título del libro, porque él un día me contó que en la vereda una noche una balasera tan fuerte que él veía los hilos de las balitas pasar de la montaña a la casa de él y entonces eso era tremendo y me quedó sonando el brillo de las balas, que fue que tuve pues ahí como un desacuerdo con César Alzate, porque César Alzate, una vez en el chat hablando con él, yo después de ver la portada que la hizo Tobías, que es esta, pues cierto, el del niño con la maestra y la montaña y el cerco, yo dije, del otro lado del cerco está la guerra, y le escribí a César y él dijo, ese es el título, ponele ese título, llama a la gobernación y decirle que vas a cambiar y llama a la editorial y me hace el favor y le decís que vas a cambiar, y yo me resistí y yo le dije, no, no, ya queda el brillo de las balas, no me voy a poner a hacer tanto trabajo ya, de pronto el otro libro lo pongo así, y bueno, así es como llego a Gustavo, la tercera historia que es el falso positivo, lo conozco en Sonson en 2016, conozco la quiebra, nos metimos a un campo... El falso positivo fallido, ¿no? Porque Gustavo está vivo. Gustavo está vivo, es un campesino de Sonson, una belleza de persona, o sea, vos lo conoces y ves esa humildad de ese hombre, es cierto, es el típico campesino colombiano, el amable, es cierto, el que, ah, bueno, mi hijito, pues, es cierto, lo otro, y con Sonson, con Gustavo, lo conozco en 2016, iniciando el año, iniciando la carrera, yo era un peladito, pues, cierto, todo hace un peladito, pero en ese tiempo, pues, si era mucho más peladito, era virgen de guerra, cierto, o sea, no conocía un carajo desde esa guerra, y Gustavo nos cuenta esa historia, y me termina fascinando, yo digo, no, esa historia hay que escribirla, o sea, acá tengo que volver, y en el 2019 yo termino regresando donde Gustavo, y diciéndole, hermano, o sea, yo vine para que me cuente la historia, y no se acordaba de mí, pues, estaba muy asustado porque como este mal como me hace para conocer, y todo, y bueno, y en la quiebra, que fue la vereda donde estuvo muy afectado por enfrentamientos en Tecarina, el Frente 47, la cuarta brigada que queda en Río Negro, tiene la sede en Río Negro, estuve por allá en una zona de desminado humanitario con una organización de Hale of Truth, nos metimos varios compañeros, pues, allá, y comprendí, pues, más como lo que había pasado en esa zona. La tercera es la cuarta historia, es de un sicario, de un muchacho que tiene 33 años, que en este momento está en prisión. Pero espérate, antes que entremos a la cuarta, detengámonos un poco en la historia de Gustavo, ¿no? Yo creo que usted le dio en la clave a ese personaje, es un personaje que, el que la guerra lo quiere sacar del campo, y él no se quiere ir, él quiere volver a su tierra, él sabe que por allá están los señores del monte andando, él sabe que hay retenes, que están quemando chivas, que mataron a no sé quién en la carretera, y él quiere volver, él regresa, él insiste, y eso por poco le cuesta la vida, ¿no? Háblenme un poco de cómo es la caracterización de ese personaje, ¿sí? Cómo tomamos un sujeto que es un sujeto real, una historia que es una historia verdadera, pero la convertimos en un relato que se lee como un cuento. ¿Cómo es ese procedimiento narrativo? Mira que, con Gustavo había una intención inicial en 2016, que era hacer un documental, ¿cierto? Y eso creo que se logró y por ahí está, pero a mí me pareció que quedó muy crudo, ¿no? Que por medio del diálogo se podía explotar esas escenas, ¿cierto? Esa, como tratar de revivir esos momentos tan difíciles que es cuando él está con el hermano. Déjame leer, yo leo un fragmento acá de esa historia, que acá lo tengo. Vamos a leer un fragmento desde donde yo rescato. Claro, adelante. Acá está. Una tarde a las cuatro, después de ir a ver el ganado, encontró a seis soldados en su propiedad. ¡Ve, hombre, tan bueno! Bueno, ahí está el ejército. Gracias a Dios, hombre, pensó con alegría. ¡Qué mal, los señores! Y los saludó. ¡Venga a ver! Respondió muy serio uno de ellos. ¿De dónde viene? Vengo de ver unos animalitos por allá. ¿Usted está solo? Tres soldados lo interrogaban. Los otros tres, a ochenta metros, los escoltaban. No, señor, mintió. También había escuchado historias en las que el ejército desaparecía a la gente. Lo requisaron. ¿Por ahí hay más gente? Sí, señor. Por allá para arriba hay unos señores que están sacando maderita. ¿Eso es ya que vienen? Sí, señor. Ah, bueno. ¿Usted trabaja aquí? Sí, señor. Nosotros trabajamos por aquí. Oiga, ¿dónde dejó a la gente? A la guerrilla. No nos negues, gran hijueputa. Vos te mantenés aquí, gran hijueputa, alcahueteándoles a la guerrilla. Alcahueteándole a la guerrilla. No, señor. Señor, yo no soy alcahuete con ellos. No me digas que no. Que vos te mantenés alcahueteándoles y te mantenés cargándoles esos morrales. Quitate a ver esa camisa. Entonces, este fragmento que sigue acá, lo voy a leer acá y ya termino con esta parte de esta historia. Lo señaló César porque le pareció muy particular, ¿cierto? Que es como el que más lo deslumbró. César es el maestro que escribió el prólogo. El próloguista, sí. César Alzate Vargas. Entonces, Gustavo pensó. Ay, hijueputa. De pronto tengo callo en la espalda por cargar la fumigadora. Era lo más obvio. Una bomba de 20 litros con veneno, de metal, varios días a la semana, deja su huella en la piel. ¿Y cómo hace un soldado para saber que un hombre como Gustavo es guerrillero? Por las botas, la mayoría de campesinos llevan botas. Por el callo en la espalda, la mayoría de campesinos cargan bombas fumigadoras de 20 litros que tallan la piel. ¿Cómo carajos hace un soldado para saber si ese hombre que humilla es un guerrillero? Bueno, ahí lo voy a dejar, ¿no? Y estaban los del Frente 47 de las FARC. Incluso menciono cuando una profesora, Gabriela, una profesora de la escuela La Quiebra, la encuentra en un corredor. Y entonces le pregunta al marido, ¿quién es esa señora? Y dice, no, ahí afuera está Karina. ¿Y quién es ella? Yo quiero saber quién es ella. Ella es la dura de toda esta gente. Y a Karina la estaban persiguiendo, no me acuerdo si más de mil soldados. Pero era muy fuerte porque le habían dado muchas bajas de muchos hombres que ella tenía, ¿cierto? Que es al final cuando se entrega en 2008. Pero lo que yo naro acá ocurre en 2001, más o menos. Entonces, Gustavo, con Gustavo quería revivir, quería lograr revivir. Y también lo logró en esos tantos tiroteos que habían en la finca de él. Y humanizar tanto esa otra parte que es ese bando que han mostrado los noticieros, muchos noticieros como la gente que no tiene sentimientos, que son como de hierro, ¿cierto? Como que monstruos, pues, que los guerrilleros son unos salvajes, unos atrevidos. Pero eso también hacían los militares, ¿cierto? Y con Gustavo se logra reflejar algo y es que lo atacaban mucho más fuerte las autodefensas que es cuando llegan a arrasar con todo que cuando estaba la misma guerrilla. Que hasta la misma guerrilla, pues, entraba y le pedía agua panela y después llegaba el ejército. Le decía, no, es que vos le das agua panela a esa gente. Y Gustavo responde, pero es que cómo no les voy a dar. Es que si ustedes llegan a mí, que esa frase también es muy bella ahí en el relato. ¿Cómo no les voy a dar? Si es que ustedes llegan a mi casa y yo les doy. Es muy marcada esa esencia campesina de Gustavo ahí. Está muy presente. Se logra, pues, reflejar mucho. Y sí, con Gustavo creo que se logra mostrar ese lado campesino que fue tan azotado en el conflicto en el oriente antioqueño. Y que es una región con muchos falsos positivos. Cuando hicieron la lista acá de falsos positivos, el croquis de Antioquia se quedó pequeño para meterlos a todos ahí, ¿cierto? Entonces, sí, es reflejar ese drama. Yo recuerdo como unos datos de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, creo, por ahí en el año 2005, tal vez, cuando hicieron un rastreo de falsos positivos en Antioquia. En esa época no se llamaban así, se llamaban ejecuciones extrajudiciales. Ahí está, y era Abelardo. ¿Me han dejado las orejas con eso? Eran, claro, porque el término falso positivo sale cuando el escándalo de Santos es el ministro de Defensa, ¿no? Pero la práctica es anterior. Entonces, recuerdo que eran más de 800 casos documentados con vereda, con nombre de la persona, con denuncia. Y eso era como en el año 2005, de todo este conflicto. A eso era a lo que yo me refería, Norbey. Ok, el documental o el video no permite reconstruir el drama, no permite crear esa atmósfera de tensión, de terror, del hombre solo allá en la montaña, pues porque es un señor hablando, ¿cierto? Habría que ficcionar o habría que meter como una actuación, pero eso es lo que sí permite el texto y esas son las herramientas que la literatura le, digamos, le presta a la crónica para que haga como esa transformación narrativa de contar un hecho y volverlo a contar como si fuera un cuento. Norbey, hay otro personaje allí, en otra crónica, que es su tocayo, que es un muchacho que, aunque está en medio de la guerra, y la guerra lo tienta todo el tiempo y le hace, le coquetea, lo llama, trata de involucrarlo, él elige otro camino. Él elige siempre salirse, estudiar, permanecer en el campo, pero apostarle al agro en un país tan ingrato con eso, apostarle a quedarse en su vereda, aunque no hay trabajo, no hay oportunidades. Cuéntenme un poco de ese personaje. Ese personaje me llama muchísimo la atención, porque es una mirada que no es cliché, ¿no? Estamos acostumbrados a oír el relato de la víctima, muy víctima, o del bandido, muy bandido, pero no un relato de esperanza en medio de tanta desolación. Sí, a ver, a Norbey lo conocí también en 2017, creo, sí, en 2017 lo conocí. Y recuerdo, a ver, esa historia tiene algo particular. Es la historia que después de Marta está mejor documentada, ¿cierto? Porque tengo un mamotreto de hojas como 70, 80 páginas, y no sé, pues a veces cuando uno documenta también algo, como que queda muy corto, no sé, no sé. Todo no es interesante, como vos lo decías, ¿cierto? Es como ese ir cortando y ir diciendo, bueno, esto sí va, esto no va, esto, bueno, esto no aporta nada. Y la historia de Norbey es esa mirada inocente, ¿no? La de un niño de 8, 9 años que ve como los amiguitos alrededor de la vereda, en la vereda donde él está en San Juan, terminan yéndose hacia un bandido u otro, y entonces termina escuchando todas esas violencias, esas muertes, y es inocente a todo eso, ¿no? No comprende ni siquiera para qué los soldados cargan esos morrales tan grandes, ni comprende muy bien para qué sirve un arma, ¿cierto? O sea, se imagina de todo menos que es para matar a otro ser humano, porque los soldados y los guerrilleros los ven en la capillita de San Juan, y entonces el cura predica, amados los unos a nosotros, y no va a pensar que se van a matar entre hermanos, ¿cierto? Y la familia de Norbey es de las pocas que no se desplazan en San Juan, en esa vereda en la que visité en 2018, y tal vez lo más fuerte de toda la historia, de todo el relato, es la parte de George Ladison, que George Ladison es un joven de la vereda, que un cierto día, pues yo hablé con varia gente de la vereda, como con tres personas, y quería saber quién era George Ladison, porque Norbey en sí no me daba mayor detalles de él, simplemente me contaba que un día, por curiosidad, se voló el cuerpo con una granada en el garaje de la casa, y George Ladison era un joven muy curioso, muy, no te digo, a ver, muy necio para la profesora, era muy, él se quería ir para la guerrilla, él lo decía abiertamente, yo quiero ser guerrillero, se lo dijo a uno de los trabajadores del papá, y no pude pues como acercarme mucho a la familia, porque la familia es muy reacia, yo quería tener un acercamiento con la familia, y tratar de hacer como un perfil de ese muchacho, de lograr revivir a George Ladison, no solo en esa parte trágica, en la voladura del cuerpo, y en todo eso, sino en revivir a George Ladison desde niño hasta su muerte, y eso no se logra porque Norbey me advirtió como, no, la familia es muy reservada con eso, sé que vas a perder el tiempo, y efectivamente pues sí, o sea, hubo negación como, no, nosotros no queremos hablar del tema, y bueno, es tal vez, sí, yo creo que la escena más fuerte, porque Norbey es un niño de 8 años, y ver una escena de esas, pues eso lo traumó, hasta el día de hoy la sigue recordando con igual vivacidad, y sí, a Norbey también le tocó muy duro la guerra, porque era la mirada inocente desde el pupitre, y entonces la escuela de San Juan está a un lado del camino rural, por el lado pasa una vía destapada, al lado también está la cancha de fútbol, donde jugó Luis Carlos Arias, Luis Carlos Arias fue un jugador muy conocido en Independiente Medellín, allá se formó él, y siempre veía a sus hombres pasar, y siempre las profesoras agachas en agachas, debajo de los pupitres, puede ser cierto, y todo esto, incluso una vez él contaba que se había metido un tipo a los baños del colegio, buscando a alguien, entonces son muchos traumas que quedan ahí, que no se han resuelto, y Norbey al fin empieza a comprender como esa guerra, cuando un día tiene un accidente con una máquina de moler, que se le cae algo muy pesado en un pie, y tienen que desplazarse hasta el hospital de la Unión, y Norbey comienza a comprender como qué está pasando, porque ve la carretera desolada después de las 5, por ahí no se movía nadie del miedo, y lo llevan en una motocicleta, y él dice, vea, ¿qué ha pasado? y ahí es cuando, ahí es precisamente cuando la guerrilla, quemaba los buses que cubrían esa ruta, en el Sonson, tengo entendido por qué no pagaban a veces la vacuna, pues y eso, y listo, eso es como la historia de Norbey, más que nada, ¿cierto? pero ahí hay un epílogo, hay un epílogo interesante, o digamos que una resolución interesante de esa historia, y es ya, digamos, por utilizar pues esa palabra que está tan de moda ahora, que es el post-conflicto, ¿no? Hay todo ese pasado que usted acaba de mencionar, hay todo ese drama, hay toda esa tragedia, hay todo ese contexto, pero también hay una hora, es que la guerra ya no está, y él sigue allá en su finca, él sigue allá en su vereda, ¿cierto? Él sigue apostándole a una realidad que, aunque ya no hay guerra, tampoco promete mucho, ¿cierto? Mira que, yo de todas maneras también hablaba con una socióloga de la Universidad de Antioquia, que hizo un trabajo en esa vereda, en San Juan precisamente, para conocer cómo veían los jóvenes esa perspectiva de la guerra en el pasado, ¿cierto? O sea, unos 15 años atrás, los niños de ahora que sabían de eso, y ella logró descubrir que en la escuela se mencionaba la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, pero de la violencia en San Juan, se cuidaban de hablar en el colegio, y los papás tampoco mencionaban esa violencia, porque les daba miedo de que tal vez, como está el país, ¿cierto? en este momento, y como tal vez lo va a estar en 10 años, no sé, puedan retornar otra vez a los armados, y eso puede implicar, no sé, amenazas de muerte, desplazamientos otra vez, entonces ese miedo todavía está latente, muy latente, y ese miedo también se logra reflejar mucho con Marta, en decir, ella tenía miedo en decirme como, no sé, yo le estoy contando una historia, pero donde yo no pueda volver a Quitaña, porque mi deseo es volver a Quitaña, Marta, hay que pena regresarme a esa historia, ¿cierto? pero en estos días, nada más antier, está donde Marta, llevando un par de libros, y algo que tiene Marta, es que Marta, no ha salido de su Quitaña, porque Marta convirtió su Quitaña, o sea, Marta transformó el balcón de su casa en Quitaña, ¿no? en todo, un montón de matas que tiene allá, pues cierto, en sus conejos, en el conejo que tenía en Juanita, en dos gatos, en fin, y bueno, no sé, la gente se cuida mucho a veces de hablar de eso también, y en San Juan fue muy notable, muy notable que la gente se reservara mucho de, esto se va a putear otra vez, y nos vamos a poner a hablar para que vengan y nos maten acá, no, entonces, es complicado también, en ese sentido, en lograr conseguir esas historias, y que la gente te logre abrirlo, esa parte del relato que vos querés llegar, y que vos querés, como con Marta, cierto, ir hasta su psiquis y sacar esa locura, cuando ella se enloqueció, por esa infidelidad de su esposo, y bueno, en fin, muchas cosas. Norbey, bueno, hablemos ahora sí del último relato, cierto, tenemos la historia de una profesora a la que la guerra la está persiguiendo, a la que la guerra la martiriza, la sigue a todas partes, tenemos el relato de un sobreviviente, es este campesino al que el ejército parece que va a asesinar, pero finalmente lo dejan ir, cierto, tenemos el relato de ese joven que ha crecido, rodeado de la guerra, y que finalmente sigue adelante, logra sobrevivir a ella, tenemos el último de todos los relatos, que es la historia de un bandido, la historia de un asesino, de un sicario, un hombre metido en esa otra arista del conflicto armado colombiano, que es la de las bandas, la de las ollas, la de los narcos, la de los agites en la esquina, y en la zona de tolerancia, y que me parece que usted narra con mucha maestría, sin pasarla, sin pasarla por un filtro, o sin intentar blanquear o limpiar al personaje, sino simplemente presentándolo como lo que es, un bandido, cuéntenme un poco de ese sujeto, cuéntenme un poco de los, no sé, conflictos éticos, o las dudas que puede tener uno cuando decide contar la historia de un hombre que ha sido muy malo, y cuéntenme un poco del final de él, porque ahí en la coda que tiene la crónica, pues se va a entender que esa historia no se ha terminado. Sí, mira que, a ver, hay un pasado antes de esta historia, y es una clase de octavo grado en el colegio, ¿no? y un profesor al que yo le debo estudiar periodismo, y lo quiero mencionar porque me parece importante, y por eso decidí construir esa historia, él era John Byron Cárdenas, o es John Byron Cárdenas, no lo voy a matar yo, es ahora rector en Cañas Gordas, y él me logró influenciar por medio de un libro, Alonso Salazar, además como lo han leído, se llama No nacimos pa' semilla, el librito este pequeño. No, pues sé que viene de la historia de los sicarios y eso, pero nunca lo he leído. La cultura de las bandas juveniles en Medellín, él un día llevó ese libro al grado, ¿cierto? al colegio, él es el profesor de literatura, era profesor de literatura, un tipo muy sabio, muy teso, y siempre llevaba en su mano izquierda un botellón de agua, para no quedarse sin voz, y debajo del hombro derecho un libro, muchos libros, y me influenció en dos partes, la primera en el ejemplo, ¿cierto? en esa forma de tratar a los niños, y en esa forma de educar, ¿cierto? al punto de yo irme a la biblioteca más cercana, y prestarme los libros de Manuel Mejía Vallejo, así no los entendiera, y un carajo, pero los obviaba, y bueno, y un día de octavo llevó ese librito, ese es pequeño, y ahí hay relatos de la cultura traqueta de Medellín, de los sicarios, ¿cierto? y ese día precisamente narró la historia de un niño que tenía mi edad, un tiempo yo tenía que 13 años, 14 años, y esa historia me marcó, porque yo no quería ser sicario, pero sí, o sea, era tan desgarradora la historia, que era un niñito, que se iba a Copacabana, robó una finca, y lo terminaba viendo un celador, y el celador lo iba a matar, o él lo iba a matar al celador, y termina vaciando todo el tambor del arma contra el celador, y le da los seis tiros del tambor, y yo dije, uff, de puta, o sea, niños matan, o sea, es como, era un niño de pueblo, cierto, es el, no sé, el que estaba haciendo la primera comunión, no sé, sano, y ver eso, y yo, uy, como así, y la siguiente historia, era un niño también de misma edad, que vendía confites y dulces, en el Estadio Atanasio Girardot en Medellín, y yo, uff, o sea, no, no sabía que el mundo era así, yo dije, algún día voy a reflejar un drama de esos, un drama humano, así como yo al final desisto por arquitectura, que era lo que yo quería estudiar también, y me voy por el periodismo, y en el libro yo quería, yo dije, yo quiero narrar, en algún momento, quiero narrar la historia de un personaje de estos, sin juzgarlo, sin condenarlo, sin decir, no, es que usted es un matón, usted es un traqueto, usted ha ensuciado la sociedad, usted ha contaminado la sociedad con su azuco, y yo no, y bueno, sí, cierto, siendo muy profesional, a pesar, pues de mi edad, cierto, que fue lo que me enseñaron en la universidad, uy, se aprendió el perro, ahí disculpan, entonces, a ver, es eso, de que él me esté contando esa historia, y no, y no lo voy a juzgar en el, en el hecho de que, él me dijera como, yo tenía clientes que ahora están en la quiebra, y yo los conozco, o sea, yo personalmente he conocido varios de ellos, que son habitantes de calles, habitantes de calle, exalcaldes, políticos, empresarios, también hay, hay unas figuras ahí, cierto, médicos del hospital, y bueno, hay mucha gente que uno no llegaría a imaginarse que están ahí, cierto, pero, pero van y asisten allá, y resulta que con este personaje, yo, lo que termino encontrándome es que él me dice, a ver, yo tenía un cliente de Warney, el tipo venía a mi plaza, el tipo me soltaba 300 mil pesos, yo me quedaba con siempre el mandado, por ir a sacarle el cajero, y yo, no, pero eso es un ladrón, yo no lo voy a condenar, no lo voy a condenar ahora, porque, pues, es su vida, es el, el, el mundo que, el, 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 el ve, y es comprender eso, porque, porque se da eso, es mirar a un hombre, que a los 11 años, para militar, le sacan arrastrada de la casa a la mamá, y se la asesinan, en el retiro, y, y ese entender, bueno, no sé si sea entender, pero si es más que conocer esa rabia que hay detrás, no, y porque esa, esa rabia hacia, hacia el no perdonar, cierto, no, yo esos, así, literalmente, en comillas, no perdono a esos hijos de puta, cierto, entonces, bueno, pues, es, es, es no juzgar ese tipo de hechos, y es también estar ahí con un personaje de estos, que estaba delinquiendo, y de pronto, que hubiera llegado la Cingin, y me hubiera acogido a mí también, de pronto, si hubiera dado el caso, porque a él lo, a él lo capturaron hace como dos meses, está en prisión con la mujer, y bueno, ahí sí hubo una mentira por parte de él, en decir que él ya estaba en la ministería, eso era mentira, y ahora está condenado por microtráfico, tengo entendido, y no sé si porta ilegal de armas también, pero, también se ha movido en ese mundo, a ver, Palenque, algún contexto ahí del lugar donde ocurren los hechos, Palenque es un barrio, era un barrio marginal acá en la ceja, muy conocido, el barrio de las putas, cierto, del barrio de donde se iban a consumir el perico, la marihuana, bueno, es decir, el barrio más marginal, allí ocurrieron varias, la masacre más fuerte, creo que fue entre el 97, 96, 97, y yo llego a esta historia, porque soy amigo, algo cercano a Juan Camilo Gallego, y un día yo lo acompañé, a reportear, pues allá en ese barrio, y fue así como yo, yo llego a este personaje, ¿no? Y sí, Camilo es una vida completa, es una, incluso ahí había un dilema ético muy grande, que Raúl Hernando Osorio fue mi asesor en la universidad, del proyecto de grado, sí, no me dio clase, pero como que conocía mi trayectoria, mi trabajo, y confió pues en eso, era un dilema ético, y era mencionarlo a él, con mi identidad propia, ¿no? Porque, por ejemplo, él lo termina capturando, Echarlo al agua, ¿no? Sí, no, sería, de alguna manera, sería como, a ver, como traicionarlo, ¿no? Y entonces ahora, lo podían identificar ahí en el libro, y decir, uy, este manquí ha cometido, venga, metámosle otros 10 años de cárcel, y después, yo me imagino que él me iba a llamar a mí, ¿no? Usted traicionó, yo le conté mi historia, con otra intención, ¿no? Que a mí me condenaran 5 años más de cárcel, ese también fue un dilema, que lo planteé, y Wilmar también estuvo ahí, César también, y al final se le, se le termina cambiando el nombre original, por, por otro nombre que es Camilo Andrés, y bueno, ahí está la historia. Claro, la historia, la historia de este personaje, es una historia icónica, ¿no? Crece en un entorno muy degradado, rodeado de tíos matones, de tíos jíbaros, vendedores de droga, su mamá es vendedora de droga, y por eso mismo cae, en esa cosa macabra, que se inventaron acá en Colombia, que es la limpieza social, ¿cierto? Sí, hay dos escenas ahí, que quisiera rescatar, ¿no? De pronto para tentar compradores del libro, mira, la primera, es el tipo, bueno, el tipo no, o sea, es que en ese mundo, también se crece demasiado rápido, ¿no? Es como esas escenas de la vendedora de rosa, que son niños, pero a la vez ya son como muy adultos, ¿no? Y tienen otra vida, y es una vida súper acelerada, y entonces los hijos llegan a los 14 años, que es que en este caso, ¿no? Que los hijos de Camilo llegan a los 14 años, cuando era un adolescente para jugar, canicas, no sé, play, o sea, es crecer demasiado ligero. A los 13 ya había estado en el Cauca, sembrando coca, ya había estado a punto de natarse con un tipo allá por una pelea, ¿cierto? Ya había querido irse para la guerrilla, pero no se había ido, ya se había devuelto para Antioquia, es decir, una vida vértigo, muy estallada, creo yo, o sea, o sea, siendo un niño, ¿uno cómo comprende eso, en ese caso del conflicto, como uno comprende eso, siendo un niño intentar matar a un paramilitar, que logra identificar a quien se lleva a su madre, y con esa edad lo estaba esperando en la puerta de la casa, y el tipo lo termina atropellando en una moto, ¿cierto? Entonces eso emocionalmente, o sea, vos no lo comprendes, ¿no? O sea, es fuerte, es muy fuerte, son escenas muy fuertes, y la otra es que él también teniendo recién muerta su madre, como cuatro meses después, terminan enviándolo a la, a la, a la, como a un CAI, a una estación de policía, y el, pues, yo no sé si sería tan inocente, ¿cierto? Pero, pero, pero lo mandan al CAI, y termina llevando alucinógeno, ¿cierto? Entonces, el tío, él termina condenando, o sea, él termina echando al agua, y su abuela también termina increpándole eso, más que vos, por culpa tuya, tu, tu tío está allá, y era el tío que la abuela, bueno, y era el hijo que la abuela más quería, o sea, hay unas disputas ahí muy fuertes, y comprender ese mundo es, es algo brutal, y ahora, ahora mismo, pues yo me pregunto, por ejemplo, los cinco hijos de, de él, ¿no? ¿Qué estarán haciendo? No está la mamá, no está el papá, esa historia se va a repetir, es un círculo vicioso. Repetiendo la historia, claro. Parece un personaje predestinado para siempre caer en el mal, siempre caer en la, en el desvío, siempre cometer la falla, como si estuviera condenado. Como si estuviera condenado ahí, y sus hijos se fueran a repetir ahí, ¿no? Y entonces, tal vez sus hijos terminen en ese mundo, por, por, por rebuscarse en la comida, o yo qué sé, a lo mejor, yo hasta me he preguntado, ¿será que los niños del, hay niños del que ya tienen 11, 10 años, esos niños ya habrán vendido alucinógenos, por ejemplo, es una pregunta que, me faltó hacerle, y que quedó imposible, porque al final terminan incautando el celular, entonces, entonces sí, yo tenía la esperanza de poderlo contactar en la cárcel, pero no, no se pudo. Ven y cámelo, si me das. Sí. No, dale, no se pudo. No, no, me imagino que quiere leer un fragmento del libro, entonces, pero el de Marta, quisiera leer el de, el retroceder al, adelante, no sé si es, bueno, acá voy, un segundo, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, a pesar del dolor por la muerte de Miguel y las dificultades como profesora en Comegenes, siguió, los niños, los niños siguieron yendo a la escuela y las noticias en las emisoras siguieron anunciando tragedias, el 14 de noviembre de 1995, a la hora del almuerzo, escuché, atención, en Nariño, Antioquia, fueron abatidos seis guerrilleros del EPL en enfrentamientos con el Ejército Nacional, yo feliz, cada vez que leía o escuchaba una noticia así, repetía que ojalá los acabaran a todos, sin saber que entre esos seis guerrilleros estaba mi hermana, Ovidio era chévere, cautivo, alegre, tenaz y muy inteligente, en los últimos años lo vi solo dos veces, el día que nació mi sobrina Andrea y otro día caminando las calles de Marinilla al frente del colegio San José, apenas lo vi me alegré mucho, solo alcancé a abrazarlo porque iba de afal, era nuestra despedida, un abrazo sencillo en una calle cualquiera, a Ovidio lo mandaron a estudiar jovencito a un hogar juvenil en Marinilla, después estudió una técnica en evanistería, pero por eso cuando nació Andrea le hizo una cuna, después decía y no sé si era cierto, porque él no tenía dinero que estaba estudiando una ingeniería en la Universidad Pontificia Bolivariana, en su juventud, algunos conocidos decían que estaban metidos con la juventud colombiana comunista, con la juventud comunista colombiana JUCO, una organización donde se criaban guerrilleros, yo les respondía que no eran guerrilleros, que eran jóvenes revolucionarios, solo me vine a enterar de su muerte tres o cuatro meses después, cuando Ligia me contó muy triste, mi hijita, ¿cómo le parece que mataron a Ovidio? La única herencia que me dejó Ovidio fue un libro Obras Escogidas de Mao Zedong, la edición de 479 páginas, no tiene pasta, pero sí rastros de humedad, su letra es muy diminuta, por eso no me llamó mucho la atención cuando me lo regaló, en la página 71, o donde seguramente pasaron sus ojos cuando era un adolescente, dice lo siguiente, Todos nuestros conciudadanos patriotas han venido sosteniendo la guerra de resistencia, en el frente, oficiales y soldados derraman su sangre y entregan sus vidas, por su parte, este gobierno y este cuartel general de la retaguardia, seguirán estimulando a las masas populares de toda la región, a continuar sus esfuerzos para llevar la lucha, hasta el fin, no permitirán que nadie deje de cumplir con su deber, ni que nada perjudique la causa de la salvación nacional. Ahí hay una buena reconstrucción de Ovidio, lo que también quería con el campesino de Sunzón, y eso es rescatar a ese ser humano que hay detrás, que a veces se difumina mucho con esas noticias, de que los malos no tienen sentimientos, y al final uno cuando escribe algo así se da cuenta que en realidad todos fueron lo mismo, las mismas chuchas, o sea, los mismos hijueputas que iban y entraban y sin nada tener que ver la persona, le iban matando, le iban amenazando, le iban quitando lo que tenía, y en todos los casos se repite lo mismo, bueno, en fin. Sorbey, bueno, cuatro relatos sobre el conflicto armado en el oriente de Antioquia, cuatro crónicas muy vivenciales, muy testimoniales, cuatro perfiles, también, de alguna manera, ¿no? Porque son historias de personajes concretos, con vías concretas, con hechos, dolores, dramas, ese es el primer libro de una joven promesa del periodismo colombiano, que esperamos que puedan comprar, que puedan leer, que puedan prestar en las bibliotecas, ¿qué proyecto sigue? espérate, ya que mencionas bibliotecas, yo hago la cunita, ¿no? acá está, si alguien se llega a interesar acá en el en vivo, pueden conseguir el libro escribiendo el whatsapp de sílaba, que es 305907089, 305907089, que hay, pues hacen envíos a todo el país, ¿cierto? Bueno, ahora sí, continúo, no, hay muchos proyectos, demasiados, Wilmar es testigo, Wilmar, a ver, a Wilmar, le entré en dos veces, me montó un año, me soportó en la universidad, sin estar yo matriculado la primera vez, pero yo tenía esas ganas de estar ahí, ¿no? Y con César también pasa igual que yo, que él lo menciona en el prólogo, que era que yo mandaba una grabadora de periodista, y yo la echaba allá al salón, para escucharlas en las noches, y en los viajes que me metía, y aquí hace un son que eran dos horas, porque me hacía muy aburridor. Proyectos, muchos, en este momento hay, a ver, no solo periodístico, ¿cierto? Porque también la literatura como que, tengo como que esa chispa para trabajar ahí, ¿no? Ahora, a final de año, era tan, tan emocionalmente la carga con este libro, que me tuve que salir para la ficción, sentía que me tenía que ir un rato de ahí, ¿no? Porque esos traumas como que te cargan a vos también, y entonces si no iba a terminar en un psiquiátrico yo, y escribí una novela que se llama Salida Gemeladas, pero está muy cruda todavía, puede ser fruta. Ah, ¿ya la escribió? Ah, hermano, no lo sabíamos. Sí, pero esa, a ver, voy a dar como un, a ver, algo por encima. Esa novela es la historia, mi familia es del norte de Caldas, por parte de mi mamá, mi abuelo es originario del norte de Caldas, de Aguadas. Aguadas. De Aguadas. Y, no sé, pero yo creo que también venían de Salamina, algo así, tengo que mirar. Seguramente. Entonces, es una familia campesina que sale de Salamina en 1931, llegan a Bogotá, se instalan en Bogotá, viendo toda esa ciudad que están haciendo, cierto, que está creciendo, y, y, bueno, y ese rechazo social que siempre tienen como los, los que llegan de otra parte por su vestimenta, por, por la pobreza, por muchas cosas. Y, el personaje se llama Ferney, y después como un personaje que quiere ser periodista, y que ingresa al espectador, y que trabaja con Auril García Márquez, bueno, en fin, es mucha cosa. Y termina pues cubriendo la violencia de los años 50, en Colombia y todo eso. Bueno, esa es como una novela que está por ahí, Wilmar está encargado pues del prólogo, ahí lo estoy comprometiendo yo. Pero es por el aprecio tan grande que le tengo a Wilmar. Wilmar es un gran maestro, yo creo que de los mejores profesores, humanos como el sol. Bueno, por un lado está eso, por un lado está otro, Apuntes de Madrugada, que me influenció mucho, Vallejo, que ya, ya no, o sea, ya, ya, a ver, yo leo Vallejo ya y, no sé. ¿Vallejo Fernando o Manuel Mejía Vallejo? No, Fernando. Ah, ya, ya. Fernando, pero, de Manuel, de Fernando me leí como, ¿cuántas horas? Como la mitad, como 11, 12 libros, y ya no soy capaz de leerlo, porque creo que se repite, ¿no? Como que todos son iguales, sí. Sí, sí, es una mañar a los pobres, y a la clase política, y bueno, y a la paridera y todo. Entonces, eh, está un libro, Apuntes de Madrugada, que es un libro como, como revolucionario, no sé si llamarlo así, porque propone, pues, cerrar iglesias, y abrir bibliotecas, y quemar a los políticos en la plaza pública, y, bueno, es así, una cosa así muy, no, no es nada, no es nada como yo soy, yo soy un alma de paz, ¿cierto? Pero este tipo que crea ese libro, si es un, o sea, o sea, se posiciona como alcalde, se gana el Nobel de Literatura, en otro capítulo, en un capítulo es evangélico, en un pastor de iglesia evangélica, entonces le dice, como íbamos a predicar a los grandes de la literatura, y está Julio Cortázar, y está Roberto Ar, bueno, y están todos los grandes, ¿cierto? Ese es un libro también que está en construcción, que está con 60%, 50%, no sé, más o menos, y, no, no, hay mucha cosa, de verdad, hay mucha cosa, en este computador hay mucha cosa, hay otro, hay un proyecto que es, que ahí quiero mucho, que es un libro de columnas de opinión, pero no columnas de opinión habituales, como las que hacía al principio, en La Oreja Roja, en El Colombiano, en Vivir en el Poblado, sino que son columnas de opinión de temas universales, como el miedo, la muerte, el desarraigo, ¿no? Todos, nuestras familias han ido de un lugar a otro en algún momento, ¿qué más? Un libro de crónicas también que logré construir, con Wilmar, otro libro de crónicas donde está el mejor reciclado del país, ¿cómo? Sí, falta editarlo, yo no quiero pulir en estos días, pues quiero mejorar, no, no, ya que avanza, y como dos libros, tres libros de cuentos también, ahí por ahí. Norbey, bueno, muy prolífico usted, hermano, tres libros de cuentos, dos libros de crónicas, dos novelas, nos pregunta Diego Roma, Diego Firmiano, que también ha sido un colaborador, ha sido frecuente, esta casa de la cola de la rata, ensayista, señor, bueno, también reportero, escritor, ¿cómo se documentó para realizar esta novela? Me imagino que es la última de la que estábamos hablando, ¿y qué autores lo influenciaron en el estilo de su narración? Pregunta de Diego Firmiano. Mira que, a ver, yo empiezo a interesarme por el conflicto, como decía, desde niño, ¿cierto? No entrar en él, pues de lleno, como a tratar de comprenderlo, pero sí, escuchándolo mucho, mucho, que Hanaseja, pues se dio la desmovilización de 51 de los jefes paramilitares, pero a ver, como tal, la documentación empieza, creo que desde que inicio la carrera, no, desde antes de iniciar la carrera, desde octavo, más o menos, desde ahí para arriba empiezo, entonces, este escritor de No nacimos pa' Semilla Alonso Salazar es uno, Patricia Nieto, que es de la Universidad de Antioquia, que escribe grandes libros, no, por ejemplo, este de Los desaparecidos, estos que aparecen en Puerto Berrío, ¿cómo es? No me acuerdo, no me acuerdo cómo es que se llaman, no me acuerdo el título, y a ver, Alfredo Molano también es otro, hay varios, Alex Chévis también, la gran narradora de los niños, muchachos de sin, la guerra no tiene rostro de mujer, recordaba mucho a la primera crónica de, de las balas, que es una persona hablando de su testimonio, así, derechos, sin filtro, sin intervenciones del periodista, recordaba mucho a Alex Chévis. Sí, también, ¿quién más? Juan Camilo Gallego, que a ver, Juan Camilo empezó como, Juan Camilo era como para mí un dios, ¿no? Porque era un hombre cercano a la región, y, y también yo había leído ya sus libros, y los había leído muy rápido, o sea, una tarde ya yo me estaba leyendo todo el libro de él, pues, o sea, por ejemplo, este, con el mío esculpido en la piel, que son Crónicas de la Danta, o Aquitania, siempre se volvió el primer amor, y, ¿quién más? Daniel Rivera Marín, que ahora es corresponsal de Semana, que tiene un libro buenísimo, que se llama Volver para qué, que es sobre el oriente antioqueño, y, no sé, hay muchos, es que, creo que el conflicto tuvo una, bueno, ha tenido como cierto ese auge, ¿no? del narrativo, Andrea Aldana también, que es una periodista, una mujer muy respetada, ¿no? Tiene los cojones que no tiene muchos hombres, para ir a meterse al Catatumbo, al Cauca, al Chocó, y yo, ojalá yo quisiera tener, es una periodista muy aguerrida, sí, ojalá yo, yo fuera así, ¿no? y irme por allá, y documentar esos casos, ojalá, ojalá, vamos a ver si me da, no, y hay muchos, y ahora, la documentación, no, eso se fue dando, a medida que, por ejemplo, hablar con Marta, y ella empieza a mencionar a Granada, entonces, a ir a consultar el, el libro de memoria histórica de Granada, a sacar todo lo que más se pudiera, nombres de muertos, todo esto, y lograr esa reconstrucción, casi que completa de los hechos que hay ahí, pero sí, hay muchos, análisis de la conflictividad del oriente antioqueño, no sé, hay mucho, mucho libro, Norbella, bueno, se nos va acabando el tiempo, nos pregunta Santiago Ramírez, nuestro reportero, fotógrafo, también otro colaborador ha sido, ¿dónde se puede adquirir el libro? Esa publicidad es importante, hay que hacerla, ¿cómo lo pedimos? ¿Sí la va? ¿lo envía? ¿no lo envía? ¿cómo es ese tema? Sí, sí la va envía al libro, a las personas que pidan el libro, con sílabas, se hace a través del, del 305 90 70 89, 305 90 70 89, hacen envíos, a Pereira, a Leje Cafetero, pero lo pueden, se puede buscar, no sé, en la página de ellos en Instagram, en Facebook, para los pelados ahora que manejan pues todas estas redes, ahí me imagino que lo podrán encontrar, ¿cierto? También va a haber una copia digital del libro, ahora que va a salir ya en las próximas semanas, ese fue el convenio que se hizo, ahí otra pregunta, Darío Jojoa, Darío Jojoa, pregunta, ¿qué consejo daría, Darío pregunta, a quienes apenas empezamos a escribir, y qué libros recomienda? Leer mucho, no, para escribir hay que leer, yo siempre llevo esa premisa muy, muy, muy grabada en la mente, ¿no? Y una, para, para hacer una página hay que leer 100, por lo menos, ese, esa punta del, del iceberg, ¿no? Usted si va a documentar algo, lea, 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 lea mucho, para que no vaya a cometer por ahí, no, no se vaya a arrepentir después, yo espero no arrepentirme de lo que he hecho con este libro, de más que sí va a pasar, ¿no? Eso le pasa a todos los escritores, a Juan Camilo ya le pasó, y de más que a mí también yo voy a decir, no, pues ese libro yo lo hubiera querido narrar de otra manera, y esto, pero no sé, pasa muy rápido el tiempo, y a lo mejor no sé qué vaya a aprender mañana, pero sí, leer, que autores, a mí, a mí me funcionó mucho cuando, cuando estaba más, más adolescente, todavía estaba adolescente, pero, 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 a ver, cuando tenía como 12, 13 años, Julio Verne, la lectura de Julio Verne fue fundamental en, en, en todo esto, ¿no? Julio Verne y, ¿quién más? A ver, así que me ha llamado mucho la atención, Leila, también, hablando desde el periodismo, Leila es, es una, Leila Guerriero, sí, Leila, de Leila también, ya me estoy leyendo la otra vez, por segunda vez la, la obra de ella, porque quiero, creo que de ahí, uno puede aprender mucho del estilo de ella, tiene más autores, yo miro mucho, a ver, Juan Gabriel Vázquez acá en Colombia, me parece que es un tipazo de escritor, ¿no? Un tipazo de escritor, eh, no sé, de Chile, Roberto Bolaño, también me llamó mucho la atención, es como ese amante literario también, que uno tiene, de Cuento Horacio Quiroz, bueno, en fin, hay muchos, mira, por ahí está Wilmar, saludos a Wilmar, donde esté. Saludos al profesor Wilmar Vera, por acá lo recordamos mucho en Pereira, los que fuimos sus alumnos, bueno, se nos acaba el tiempo, esperamos a todas y todos los que se han conectado con nosotros esta noche, a esta charla, que hayan quedado animados a conocer un poquito más de la historia del conflicto armado en el oriente de Antioquia, a leerse las crónicas, a leer el libro, a conseguirlo, a pedirlo prestado, de verdad que vale la pena, son relatos muy conmovedores, a robarse lo que es, es el mejor, el mejor piropo que le pueden, que le pueden dar a un libro y a un autor, anímense a conseguirlo, de verdad que son cuatro relatos muy, muy interesantes, muy conmovedores, con una gran fluidez narrativa, de un joven periodista recién desempecadito de la universidad, que promete bastante, recién desempleado, que promete, que promete bastante, anímense también a leer sus crónicas y sus reportajes en la cola de rata.co, que ahí Norbey ha sido nuestro reportero estrella este año, ha estado cubriendo por allá cuestiones en el oriente de Antioquia, ha hecho notas sobre chirimía, ha hecho notas sobre niños ambientalistas, ha hecho notas sobre conflicto armado, es decir, es uno de esos periodistas todoterreno, que entiende que este es un oficio en donde hay que gastarse las suelas y acabar zapatos. Les queremos dar nuevamente las gracias por haberse conectado, por leernos, por compartirnos, y gracias Norbey por charlar conmigo este rato, y por darle la oportunidad a la gente de conocer estos relatos. Gracias a ustedes, ha sido un placer en estos días, ojalá tengan la oportunidad de pasar otra vez por el Eje Cafetero, esta región tan bonita, y gracias, ahí nos seguimos leyendo. Gracias, antes de irme a una pequeña cuñita, recuerden que ya estamos publicando solo tres días a la semana, hemos bajado un poco el ritmo de las publicaciones, pero se vienen cosas muy interesantes, se viene un especial sobre Chocó, muy interesante sobre corrupción, sobre varios asuntos que hemos estado reporteando, investigando por allá, se vienen más notas sobre la pandemia, y el duro trabajo de los médicos, y de los trabajadores de la salud en medio de la pandemia, y se vienen ilustraciones, podcasts, por ahí tenemos muchas cosas andando, que a lo mejor el año entrante los van a sorprender, gracias a todos y todas por seguirnos, y chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!